¿No puedes creer? Nota número uno. Influencer queda ciega al tatuarse los ojos azules. Se hace llamar dragón blanco de ojos azules. Amber Look fue noticia internacional luego de quedarse ciega por varias semanas tras teñirse los ojos de color azul. El procedimiento duró al menos 40 minutos y según contó, fue el más doloroso que ha experimentado hasta el momento. El Influencer le ha realizado a su cuerpo. ¿Lo puedes creer? Nota número dos. Cabra nace con una especie de rostro humano. Es venerada como un milagro. Una cabra se ha vuelto noticia viral por tener un rostro inusual. Este video ha causado asombro pues en él se puede ver una cabra con un tipo de rostro que muchos aseguran pertenecería a un humano. En las afueras de Yaipur, India donde los pobladores de la aldea de Nimodía comenzaron a adorar a esta cabra como si fuera un dios. ¿Lo puedes creer? Nota número tres. Un elefante entra al lobby de un hotel de lujo. Un video grabado en un hotel muestra el curioso momento que un elefante asiático entra al edificio y se da un paseo por el lobby. El elefante es nata corta y su visita es habitual desde el 2013. ¿Lo puedes creer? Esto fue todo por hoy y no te pierdas la próxima emisión de ¿Lo puedes creer?